Vamos a ver a los moneritos. Temblorina. Todos sentados, sentaditos. Ahí están los perritos, mírenlos. El empresario, el periodista y el político del PRI. Sentaditos. Que siga, ahí está el narco. ¿Cómo ven? Pues sí. Esto es precisamente lo que van a hacer los narcos. Se perseguirá a los cárteles hasta lograr que cambien sus nombres. Sedena, Marina, Guardia Nacional, etc. Y se registren ante recursos, ante derechos de autor. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No, bueno. ¿Cómo ven? No, Carl, no corra, no grite, no empuje, no cuestione, no critique. ¿Cómo ven? Y el primero que sale corriendo es López. Inche rata. ¿No? Tal cual. Siéntate. Ahí está. El vocero. El elefante en la habitación. Baker Hughes. Pues sí, ¿no? Un pequeño elefantín. Ahí en la habitación. Es un pecata minuta. Paquete. Amlo es un regalo tóxico. Pero regalo para los mexicanos. Ajá, güey, sí. Lo dice la rata hablando de la rata. ¿No? Sí saben que Lula estuvo en la cárcel, ¿no? Después de dejar de ser presidente. Ahí quédense sentados. Y López se va corriendo. ¿Cómo ven? No, bueno. Pues sí. Así fue. Fíjense cómo los cartones hoy le dedicaron casi todo. Cuando menos ponganlo... Ah, no, a ver. Cuando menos para lo... ¿Qué? Lo mío. Ya hay... Hay vacunas. Pues sí, cómo no. Ahí está COVID. Pues sí. La guerra y las vacunas. Baker Hughes. Contratos en dos bocas. Casa Gris y Caso Gris. Pues sí. ¿Cómo ven? No, bueno. Cada vez está más grande el escándalo. Hoy, por cierto, López reconoció... Pues sí, a lo mejor sí, dijo. A lo mejor sí hay contratos. Fíjense, así es el tarugo, ¿no? Así es el güey. Como si fuera un chiste. O sea, es una rata gorda. Una ratota. Y así es el gracioso. A lo mejor sí. A lo mejor sí hay contratos con Baker Hughes. Ah, pues... Primero decía que no. No tiene madre ni vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más? Manuel Toral. Qué horror. Cuando le dedicas tu vida al periodismo y un alumne decide que en vez de preguntarte en igualdad de condiciones, decida mandarle un video de tu clase a un pasquín del gobierno para utilizarlo como arma. Y que a eso le llamen exclusiva. No, bueno, es lo que hicieron con el tema este en la jornada, ¿no? Es una basura, pero bueno. Hay quien sigue creyendo en la jornada. Georgina Jiménez, yo antes me enojaba mucho con el periódiquillo oficialista ese y luego me contaron que nadie los lee y digo que dejemos de hacerles publicidad gratis. Tiene toda la razón Georgina Jiménez. Mire, cuando yo estaba en el Consejo de Administración, estuve 10 años en el Consejo de Administración de la jornada. Ya los números eran bastante malos. ¿No? ¿Quién los lee? Tres gatos. Pero bueno, ¿qué más? Beata Boina, parece que Rusia va a bloquear Twitter. Uno de los canales por los que los rusos han conocido la guerra contra Ucrania. La tele, radio y plataformas de internet ya están bajo censura y amenaza de 15 años de cárcel para los que transmitan info distinta a los mensajes del gobierno. Bueno, mire, hoy BBC, la BBC de Londres dijo adiós güeyes y se salió de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, ya no es la Unión Soviética, es Rusia. Se fueron, cerraron sus oficinas y se fueron. ¿Por qué? Porque ayer el Congreso ruso, el Parlamento, no es Parlamento, es Congreso, aprobó una ley que dice que si usted opina distinto a lo que dice el gobierno, lo mandan 20 años a la cárcel, para los periodistas. No mamen, están locos. ¿No? Es lo que está haciendo López. Pero bueno, no entendemos. ¿Qué más? Carla Erika Aureña, México, condenó tarde internacional a invasión a Rusia. No se sumó a la lista de sanciones contra Rusia, no enviará armamento para asistir a Ucrania. Los oligarcas rusos vacacionan en nuestras aguas. El presidente Paria nos convirtió en los parias del mundo. Pues sí, somos los parias, porque tenemos a este cobardón. ¿Qué más? Vamos a ver el video del día. Ya, al carajo. ¿Qué pasó, señor? Ya no voy a meterme en nada, a participar en nada. Lo entiendo, señor. Y lo peor de todo es que lo de la casa de Houston no se le va a olvidar a nadie, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y si le cambiamos el nombre para que usted no siga embarrando el suyo, le podemos decir, no sé... Andrés Manuel Díaz Ordaz. No, ese tampoco va a jalar. La otra es que le eche ganas y siga trabajando. Ya no puedo más. ¿Cómo de que ya no puede más? Si estuvo 18 años, ¡chin! Ah, al carajo. No sé, llenar un cheque, no sé, manejar una tarjeta de crédito. Ya no voy a meterme en nada. Ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. ¡Ay, se terminaron los huevos! Es un buen video, ¿no? ¿Qué más? ¿No faltaba un tema? El de... El aeropuerto. Bueno, antes del... Vámonos con el último tema. Es que me estaba diciendo la producción que ya nos vamos. Le dije, no, falta un tema. Hoy, lo que siempre había negado, hoy lo reconocieron. Que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado. Apenas se dieron cuenta. Ah, pues es que ya van a inaugurar su central avionera. ¿No? Una central avionera que va a tener 14 posiciones. Eso no lo tiene ni... El aeropuerto de... Creo que de Monterrey tiene como 15, ¿no? Algo así. El de Cancún tiene como 40. Etcétera, ¿no? Y el nuevo aeropuerto potente que está construyendo López. 14 posiciones. Pero además ni siquiera han sido... Autorizadas. O sea, no tiene el aeropuerto de López, la central camionera, avionera. No tiene los permisos internacionales. ¿Quién va a volar ahí? No tiene el aeropuerto de López.